La Iglesia Universal no para de crecer y sigue abriendo nuevas puertas para ayudar a los desesperados y necesitados, de manera que por medio de la fe puedan transformar sus vidas y conocer al Dios vivo. El domingo 27 de octubre, la Iglesia Universal inauguró dos nuevas iglesias. Fue posible cumplir con este proyecto gracias a las ofrendas y el compromiso de los diezmistas. Una de las nuevas iglesias está ubicada en Capilla del Señor, localidad cabecera del Partido de Exaltación de la Cruz, al noroeste del área metropolitana de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, con una población aproximada de 9.300 habitantes. Los miembros esperaron más de 20 años para la apertura de esta nueva Iglesia Universal en su ciudad. Ese día se realizaron dos reuniones especiales con la participación de alrededor de 260 personas. Entre los presentes estuvieron Rosa, Fran y Eugenia, quienes nos comparten su experiencia y cómo se sintieron luego de ser parte de esta inauguración. Lo estamos esperando acá, eran siempre núcleos, entonces la gente está muy necesitada acá en Capilla, necesita de Dios. Y este día grandioso, más de 20 años que la gente está esperando, que la gente que podía acercarse se acercaba a Pilar, pero era dificultoso para ellos y ahora ellos están contentos y agradecidos a Dios por la bendición de poder abrir estas puertas. La experiencia fue buenísima porque la expectativa era muy alta, muchos años, se tardó en poder construir lo que tanto esperaba el pueblo, que era la Iglesia. 20 años fue la lucha diaria para poder conseguir este momento tan especial. Fue muy especial, la verdad que fue un antes y un después, presenciar el momento donde realmente hoy decimos que Capilla tiene su Iglesia acá en el pueblo tan esperado por todas las personas. Iba todos los días a la Iglesia de Pilar y era una distancia bastante larga, pero gracias a Dios hoy tenemos la oportunidad de tener nuestra Iglesia y de que muchas personas que viven acá en Capilla del Señor puedan conocer a Dios y puedan tener la oportunidad que yo un día tuve de tener una vida nueva. La otra sede de la Iglesia Universal que se reinauguró se encuentra en Tortuguitas, ciudad del partido de Malvinas Argentinas, en la provincia de Buenos Aires, con una población de más de 49.500 habitantes, siendo la cuarta localidad más poblada del partido. Esta sede de la Iglesia Universal reabre sus puertas para traer vida, esperanza y salvación a toda la comunidad. Ay, re feliz, re feliz, porque lo deseaba, lo pedí. No veía la hora de tener nuestra Iglesia allá. Estoy re feliz, mira. Ahora sí, estamos re bendecidos por Dios ahora, porque tenemos la Iglesia. Eso es lo más lindo que hay, mira. La verdad que re contenta, me encantó porque estaba re llena la Iglesia, como nunca. Mucha gente y una emoción re linda. Me dio mucha felicidad. Más de 170 personas se unieron para la inauguración. Fieles de fe, felices por esta nueva puerta que se abre. La reunión quedó marcada en la vida de los presentes, como Sebastián, Eliana y Marcela, quienes son prueba de eso. Feliz, muy contento. Tengo la certeza de que hoy fue un día muy bendecido. Recibí el Espíritu Santo. Y bueno, así esa alegría también, esa posibilidad, que puedan otras personas también conocer de la Palabra, conocer que hay un Dios, que para Él no hay nada imposible. Así que invito a todas las personas que se acerquen y que busquen, que busquen de Dios, que perseveren. Uy, la verdad no veía la hora de que llegue este momento. La verdad que súper contenta haberlo vivido de una manera muy especial. Sentí más que nunca la presencia de Dios. Y también no dejo de sentir esa cosa de ver felicidad, de que la gente se acerque, que esté, que busque. No voy a cansar de decir que lo más importante es el cuidado de nuestra alma, más para este mundo que no se da cuenta la importancia del cuidado del alma y de la salvación. Pero lo viví llena de alegría. Hoy estoy muy feliz por eso y voy a seguir muy feliz por esta reinauguración. No veíamos la hora de que llegue este momento. Después de un año y siete meses, esperar este momento es algo maravilloso. Algo que estábamos anhelando ya hace más de un año. Fue un proceso largo, fue un proceso difícil, porque una vez que se cerraron las puertas en la otra iglesia, empezamos a hacer casas de oración. También íbamos ahí luchando para que las personas lleguen, animando a las personas, pasando el espíritu, que ellas tenían que perseverar, que tenían que confiar en Dios y dejar todo en manos de Dios, porque a pesar de que muchas veces se golpeaban las puertas para que se abrieran y no se abrían, entonces era eso, perseverar, confiar en Dios y seguir luchando, seguir luchando para que este momento llegara. Nada más que agradecer a Dios por esta oportunidad, por esta casa nuevamente. Y bueno, y ahora a seguir, a seguir porque estas puertas se abrieron para eso, para seguir luchando, para seguir perseverando, y aún más confiar en Dios y entregar todo en manos de Dios que Él no falla. Él es fiel. Nuevas puertas se abren para llevar la palabra de Dios a toda la ciudad, donde muchas vidas serán transformadas, conociendo al Dios vivo. La entrada a nuestra iglesia es totalmente gratuita. No debes pagar nada. Si residís en Capilla del Señor, la iglesia se encuentra ubicada en Moreno 426. Podés escribirnos al WhatsApp 113364 8385. Si sos de Tortuguitas, la Universal está en Luis María Drago 501. Para más información escribirnos al 113083 5107, donde un equipo de pastores y obreros estará disponible para ayudarte.